Cuando le pide un registro contable a sus auxiliares, ¿debe auxiliarlos a realizar dicho registro? Esta es una cuestión que se presenta frecuentemente. Los auxiliares de contabilidad, que ahora están tan acostumbrados a la parte informática, a que el software haga todos los registros, cuando se les pide que razonen o que hagan el planteamiento de un registro contable, muchas veces están perdidos. Este seminario le interesa. Estimado colega, estamos lanzando un seminario para la formación de auxiliar contable. En él vamos a empezar de cero. Es para aprender, recordar o reforzar la técnica contable. Muchas veces tenemos nuestro equipo contable, pero están tan acostumbrados a que el software, la informática haga todo o casi todo, que pierden el sentido, la esencia de la parte contable y después se cometen algunos errores que cuesta más trabajo detectarlos el día de mañana. Así es que le invito a que capacite a su personal y lo inscriba en este seminario de formación de la auxiliar contable. Los espero. Gracias. 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 Gracias.